Buenos días, amigos. Bueno, ya estamos en el día 2 de esta aventura. Vean las pijamas que me dio mi amiga Javi Chan. Otros decía Tomasito, la habitación súper linda que nos dejó también. Bueno, estoy... descansamos muchísimo. Tomasito durmió súper bien. Tomasito no sintió cambio alguno y eso está, bueno, genial para mí. Tomasito, hola. Buenos días. Buenos días, Tomasito. Buenos días, Tomasito. Ay, despertando por aquí, vean. O sea, ya debería haber hecho esto antes, pero bueno, ayer ya era tarde. Entonces, las puertitas corredizas, las puertas de papel, súper bonito el piso de tatami suavecito. Y aquí tiene este pedacito también tradicional de las habitaciones japonesas, los closets. Está súper lindo, súper linda esta habitación. ¿Vamos, Tom? Y vean este desayuno, este de leoncito, café, piña, pastelito. Tomasito aquí, pero emocionado con el perrito. Y desayunando también. Hola, Tomasito. ¿Dónde está el leoncito? Y Javi y yo. Javi, hola. La palta para nosotros y los bebecitos. Leoncito. Leoncito. Buenos días. ¿Dónde está el desayunar? Bueno, amigos, pues ya estamos en las compras. Venimos a un supermercado porque el día de hoy tenemos una reunión de chicas, de mamis. Así que en eso estamos. Javi me trajo a este supermercado que es el que nos queda más cerca. Y no hay nadie, además. O sea, súper poca gente. Javi-chan. Oye, está súper vacío. Leoncito. Y para acá está Tomasito quedándose dormido. Bueno, vean, ya estamos preparando unas botanas. ¿De qué son estas, Javi-chan? ¿Qué son estas? Esto es un tricolor. Es tomatito cherry, mozzarella y albahaca. ¡Wow! Y es muy aromático, huele mucho. Sí. ¿Cierto? Súper. Vean la botana de Javi-chan. Es que esto es muy europeo, Javi-chan, ¿no? Yes. Nueces. Este es queso, queso azul. ¿Bri? Chera. Uvas, nueces. Rico, todo rico. Sí, para nuestra reunión de chicas. Bueno, pues ya está quedando todo listo para la reunión. La verdad es que Javi es una anfitriona. ¡Wow! Te sacaste un siete chileno. Gracias. Vean, aquí ya puso algunos jamoncitos. Aquí esta tabla de quesos, bueno. Y por acá hizo este dip súper delicioso con mayonesa y miso. El quesito fresco, las copas. ¡Wow! Todo está quedando súper lindo. A ver, ¿qué vas a hacer acá, Javi-chan? Este es cheese bread and gundi-cafe. Muy bien. Lo vamos a dedicar. Lindo, brocan. Rico. Súper. Eres seca, Javi. También como dicen en Chile. Para todo lo de reuniones. ¡Wow! Amigos, lo que quedó de la fiesta, porque obvio olvidé grabar un poco, pero bueno, todo súper divertido. Ahorita ya estoy a cargo de los bebecitos. Estoy a cargo de Tomasito. ¡Tomanchi! ¡Thomas! ¡Hola, Tom! ¡Hola! Y estoy acá también con Leonchito. ¡Leonchito! Súper entretenido, amigos, la plática. Como estoy en otra ciudad, entonces me tardo muchísimo. Ya agarré el celular, Leoncito. Déjenme ver qué anda viendo. Como estoy en otra ciudad, amigos, entonces realmente yo no veo a estos amigos, pues, ni siquiera seguido. De lo que va del año, bueno, Javi es diferente, pero de lo que va del año, bueno, amigos, les decía que es como súper divertido. Súper complicado que yo los vea, lo que va del año es la primera vez que los veo. Entonces realmente estamos plática y plática y plática. Les voy a dejar algunas fotitos. Espero, mañana voy a ver a otras amigas, espero grabar un poquito más. Pero sí, o sea, se me súper complica. Ya saben, una disculpa. Y ahorita estoy en Trekker Vlog y con estos dos pequeñinos. Con Tomasito y con Leoncito, tras de los dos amigos. Entonces haciendo... ¡Ay! ¡Ay! Vean. Y te quiero limpiar un poquitín. ¡Ey! León, baja. León va a ver un libro. 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 Pues ya vamos rumbo ¿Dónde vamos Javi-chan? Vamos a Natchez A Tokio En este día que ya está menos caliente Pero sigue un poco húmedo 29.5 grados 29.5 grados A ver amigos Vamos a hacerles un test Ahorita por dónde vamos a pasar A ver Si se logra ver Este es un hotel muy famoso Por acá está Ay se irá a ver Es que si digo la palabra ya van a saber Bueno este es el hotel Y por acá Creo que no se va a ver Ay amigos no se logró ver Pero era el castillo Porque este es Disney Tokio Entonces ya estamos en Tokio De hace rato Vamos a ver amigos El día de hoy Y bueno yo sigo súper volada Con mis pestañas Que yo siento que se ven súper naturales O sea La verdad es que Javi Te sacaste un 10 de México Súper 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Buenos días, Lachito hermoso! ¡Bien! ¡Buenos días, Tomasito! ¡Aquí desayunando! En la silla de leoncito Con el babero de leoncito El platito de leoncito ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Tomasito! ¡Leoncito! Les vamos a pasar una receta que es de Javi que se llama fried tortilla No es mexicano No, no es mexicano Pero usamos las flores tortillas Las tortillas de harina Estos ocupamos huevo, tortillas de harina ¿Qué más? Vamos a usar queso cheddar Queso cheddar Aceituna negra Aceitunas, champiñones Champiñones, cebolla Y los herbs de Provence Este sabor ya no es mexicano Y hervas Es medio francés ¡Súper! Ok Entonces Aceite de oliva Y ya picamos el champiñón Las aceitunas Cebolla Y el queso Y tenemos la tortilla con Con cualquier salsa de tomate Salsa de tomate Ok Ok Y los huevos con Con aceite Perdón Con sal Y alguna hierba Ok Cualquiera Este es un mix de herbs Muy bien Entonces ¿Quedes caliente esto? Esto se hace en 20 segundos Muy bien Es muy, muy rápido Y yo lo recomiendo Porque si no No tiene nada que hacer De comida o algo así Siempre hay tortillas Ya está Entonces se pone el huevo Y se empieza a cocinar Muy rápido Porque es huevo Claro Entonces le ponemos Lo ingrediente Un poquito de cebolla Así Y el champiñón Ya está Champiñón Las aceitunas Chuchún Y el queso Tiene que ser un queso mantecoso ¿Ok? Ok ¿Que se derrita? Yes Y listo Y ya está casi bien Entonces Ahora Ese es el secreto La tortilla así ¿Ok? ¿Con la salsa hacia abajo? Sí Y lo empujas Entonces Es como un pegamento Y la empuja Y la empuja Y la giras ¿Ok? Así Y ya Casi está Y hay que darle la vuelta Si es muy rápido Oye, sí Y es saludable, ¿no? Claro Esto le puedes poner cualquier ingrediente Lo que tenga en la casa Espinacas, tomate Cualquier cosa Miren Ya está Ok La damos vuelta La damos vuelta 1, 2, 3 Esto a veces no Está igual si se les rompe o algo Porque después la vamos a enrollar Ok A ver, no Un poquito más Un poquito más Un poquito más Sí Ahora sí Mmm Qué rico La salud Wow Después Ahí se está friando la tortilla Sí, se está friando la tortilla Y le damos un ratito más Ok Y ya está Listo Oye, y rinde bastante ¿Vieron? Y esto Es súper Llenador también Sí Y bastante Económico También Como les digo Ingredientes que quieran Y el sabor que le den a ustedes Ya está listo Wow Javi-chan Y Y ahora Bueno, esperamos que sea Esto es súper caliente Sube una cucharita Una cucharita del león Oh, lo vas a envolver Oh Entonces así Y yo las corto Y quedan Dos En dos Así que se la comen Y se la comen entera Como ustedes quieran Wow Javi-chan Yay Seca Como dicen en Chile Seca para hacer eso Javi Mmm Yummy Pues ya quedó El brunch de Javi-chan Lo voy a probar Porque se ve súper rico Pero Javi siempre con su mesa Súper linda Y le voy a poner cholula Que le vamos a poner cholula Oh, el de allá Javi El habanero Esa, ¿qué tal? Yo amo Me encanta Rico Sí A ver el león, cuidado Esto se ve que Upsi Sí, está súper picante Entonces, bueno Cabe más chocca Vamos a comer Cabe más chocca Gracias, Javi-chan Bueno, con esta cara De que son las 10 Y nosotros seguimos en pijamas Y Lo voy a probar La verdad es que huele súper rico Riquísimo, Javi-chan León León también Riquísimo, riquísimo, riquísimo Guau Háganlo, amigos De verdad, háganlo Está súper fácil Súper rico Rápido Y Le voy a poner ahorita El habanero Feliz vacación Y la tarta del habanero Se pasó la babi Amigos, ¿cómo están? Oigan, yo sé que ya Sabían que yo estaba de vacaciones Y que lo he dicho 10 mil veces Y definitivamente, amigos Creo Que estos vlogs van a quedar Rarísimos Porque, en serio Vengo tan poco a Tokio Porque no es tan cerca Les digo, es costoso Y sí, estoy aprovechando un montón Pero también con ustedes Quiero compartir También con ustedes Pues quiero contarles cosas ¿No? Estoy en casa de mi amiga Javi O sea, ya la conocen Si no pasen a Instagram A América en Japón Ahí, bueno Siempre Estoy mucho en contacto con ella Es una amiga que Tengo un año Que hice y si es de mis mejores amigas Porque me pasó Entonces, pues bueno La base, la base, el labial Ay, Leoncito ya se despertó Es que estaban haciendo siesta Los bebés Y ahorita ya Ya que terminaron la siesta Nos vamos a ir a comer Y hacer unas compritas Les voy a ir a enseñar Porque Javi hoy va a hacer También de cenar Y les vamos a pasar la receta Porque es buenísima Voz todos para él Hola Tomasito Saluda Hola Tomasito Hi-Fi Yey A tus amigos Hi-Fi Yey Y les estoy muy feliz Jugando con Leoncito Y la está pasando Tomasito Súper bien, amigos Súper bien También son vacaciones Para Tomasito Ups, ups, ups Se quiere parar Ups, ups, ups Como ayer veía a los niños correr Veía a los niños caminar Porque nuestras amigas Tienen bebecitos Pues él también quería Ya Tomasín Ay, véanlo Véanlo, amigos Y Y Mente Con un poquito de ayuda Véanlo Ese Tomasito Quiero presumir que Javi-chan Les hizo a los bebés ¿Qué les hiciste Javi-chan? Una carbonada de pollo Y que tiene pollo Tiene pollo, cebolla, zapallo, choclo Y por otro lado ¿Qué es choclo? Oh my God Es español de Chile Elote Ok ¿Y qué es zapallo? Oh my God The orange thing Talabaza Eso Zapallo Zapallo Y aquí están los comensales A ver Prueba Uy Siempre hace eso A ver leonchitis Pechuga no Y Que rico Amigos Siempre Como que las primeras cucharadas Tomasito las escupe Pero Claro que le gustó Porque tiene calabacitas ¿Se acuerdan que le encanta? Vean Y está súper sano además Esta comidita Ah y le pusimos arroz integral Vean Tomasito Hora de almorzar Porque los niños ya comieron Y nosotros venimos al sushi A ver aquí estamos Hola Oye Oye que caliente está hoy Y estaba con un viento Sí Pero nada Está caliente Y venimos a comer Parece que es tipo Lunch time ¿Cuál mesa es Javi? Mira Javi está ordenando aquí en la pantalla Los bebés están aquí comiendo Los bebés están aquí comiendo Leóncito está súper feliz Porque hay trencito Porque por aquí llegan Pero vean todos los que nos pidió Javi-chan ¡Guau! 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 Esta es la piña de Tomasito Amigos, Javi me ha engañado Y me dijo que este sushi Era de erizo ¿Por qué es de erizo? Pero Erizo de mar Javi, quiero que tú primero lo comas ¡Of course! Y no, no, no En Chile hay mucho erizo Nos encanta ¡Sí! Lo curan Sobre todo en mi familia ¿En serio? ¡Miren qué hermoso esto! A ver ya, me toca probar a mí el erizo ¿Le pones soya? ¿Le pones soya? No No amigos, el erizo Terrible, sabe súper fuerte No, no, no No le mancas o no, es verdad Es lo más rico que hay en la... ¡No! Hehehe No, no, no ¡Un! ¡Un! ¡Nada, dale! ¡Un, da, dale! ¡Un, da, dale! ¡Héhehe! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hehé, eh, eh! ¡Hehé! changing, conference, Amigos, hemos venido a Starbucks Pero ellos tienen aquí Yo no sabía Este Y es básicamente Es pura leche Baby chino Es un Vanilla milk Frappuccino Es para bebés Llegó la hora de hablar con papá Tomasito, saluda Talk to him Mira Tomasito 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 La gallinita se pasea La gallinita se pasea Estamos hablando con Sergio para ver cómo está Y checar poquito cómo le va Todos estos días hemos hablado con él Tomasito 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 Tomasito